Y la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que este domingo habrán chubascos en sectores próximos al litoral costero sur, la porción noreste y el centro del país desde la madrugada y horas de matutinas debido al transporte de nubosidad por el viento del este. Indica que a partir del mediodía una onda tropical provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza, principalmente hacia las primeras horas de la noche. Las temperaturas se mantendrán calurosas.